¡Estamos! Perfecto Y así partimos desde un nuevo capítulo de nuestra segunda temporada y en esta ocasión tenemos a un gran actor de doblaje mexicano, Fernando Fernando, ¿cómo te encuentras el día de hoy? Muy bien, muy bien, ¿cómo están? Muy bien, ¿y tú? Todo bien, todo tranquilo, un día regular Así es, cuéntanos, ¿en qué año empezaste tu doblaje? Eh, hace tiempo yo me había confundido, pero no resulta que comencé en 2013 Solo que, pues, por varias cuestiones ahí que hice con mi carrera fue un poco irregular Pero bueno, digamos, en forma ya llevo unos cuatro años ya trabajando de manera más consistente Así es, ¿cómo has estado con tu familia? ¿Perdón? ¿Cómo has estado con tu familia? ¿Cómo te llevas? Pues, bien, lo normal, ya desde que yo me independicé, pues, estoy más por mi lado Y de vez en cuando nos vemos y, pues, todo bien, todo tranquilo ¿Ha estudiado el doblaje desde, pues, presenciadores de casa? No, yo estudié, mi primer curso de doblaje y locución fue en 2011, más o menos Así es Yo concluiría en 2011 Así es Bueno, Fernando, antes de iniciar con las preguntas Yo le hago hasta una dinámica a todos, a todos, desde doblaje Es una dinámica súper sencilla para poder plasmar a tu personaje Y para saber cómo está tu memoria Lo que te voy a hacer es Mencionar a tu personaje Y me vas a contestar con una frase que si te acuerdas y no te acuerdas Improvisas y dices Hola, soy tu personaje Si no, le dices paso Va A ver qué tal Ok, iniciamos con Mizukiya en Platinum End Solo tengo ojos para ella Meneldor en The Farway Paladín De él no recuerdo una frase ahora, pero Solo recuerdo que hablaba con Su amigo cada vez que tenían alguna riña Es un poco más oscuro Pero de vez en cuando tiene una sonrisa Junta Ayami en La Asesinar el Romance Ay, ese es nuevo Y no me acuerdo, a ver, espérame Sí, sí, sí puedo, sí puedo Ok Kumadori en Wampis Yo quiero morir Shamil en Dr. Stone Debe hacerlo alguien sin familia Alguien como yo Bakun en Agresco Yo voy a comprar mis copias Número 9 en Number Blocks Hola, soy 9 Y me siento muy bien Número 13 también en Number Blocks Yo soy 13 Mala suerte Rufus en Las Locuras de Robinson Crusoe Son piratas No sirenas Juan en Jesús Ya ¿Quién te crees para curar en el nombre de Jesús? Tú no eres un elegido como nosotros Zack en Enrico y Lazaro No me acuerdo alguna frase Pero Él era súper jovencito Abiu en Moisés y los 10 mandamientos Ay, se me fue la frase ¿Cómo era? Bueno, era más cotidiano Una cosa más parecida a mí Más cercano a mi tono de voz usual En la vida Más sencilla Micaías en Yesabel Tampoco recuerdo una frase Pero él era un poco más firme Para decir algunas cosas Siempre tenía un grupo de gente Al cual le decía Lo que él estaba pensando O hacia dónde quería llevarlos Y si es un poco más grave Y más profundo Detective Evans En Heroes Rebound Ay, Dios No, ahí sí pasa Guardia Bajo En Agente Character Ay, no sé si ya tiene más años Yo otra vez voy a pasar Perdón Albert en Amigos Eso era una persona Un poco más cansada No hablaba mucho Pero sí salía a bailar Le gustaba mucho bailar De hecho Tuvo la oportunidad de bailar Con una mujer que le gustaba Creo que era la jardinera Si mal no recuerdo Panto en Barabín Panto en Barabín Ay, soy Panto El rey de los colores Y recuerden No mezclen todos los colores Es en serio No ¿Qué es lo que más te gusta De ese doblaje? Ay, es que Mira Hay un poco esta sensación Como de adrenalina En el sentido de Cada día Puede ser tan variado Como llegas a tu llamado A que te maten Como llegas a pelearte Como llegas a ser muy cariñoso Y amoroso Y de repente Te toca una caricatura Súper extravagante Y entonces Hay variedad Todos los días Todo el tiempo Esa mutabilidad Esos cambios Son los que me gustan ¿Cuál fue tu primer doblaje? Bueno A ver El que yo recuerdo A lo mejor hay otros Pero Cuando yo iba empezando Recientemente A reportarme Tuve oportunidad De participar En En unas voces Fueron voces adicionales Pero bueno Era mi primer llamado Casi casi En una caricatura Que se llamó Rocket Monkeys Así es Dice ¿Cuál fue el doblaje Más difícil que has hecho? Bueno En el Digámoslo Como en el sentido Del ritmo Cuando nos Llega a tocar Este tipo de trabajos Que son Como testimoniales La gente Normalmente Cuando hablamos No tenemos Un ritmo Estable Dudamos Mucho Y eso Cuesta muchísimo Trabajo Pero En términos De Actuación Creo que es Lo más Interesante ¿Quién fue? ¿Quién fue? ¿Quién fue? Ay, me quiero acordar Pero ¿Qué ha sido? ¿Qué ha sido? ¿Qué ha sido? Bueno Hace mucho tiempo Que ya no sé Dónde se publicó Si salió al aire Realmente De ese proyecto No tengo No tengo ninguna referencia Pero fue una novela china Y era un jovencito Que tenía Creo a su novia En el hospital O algo así ¿Cuál es tu superhéroe favorito? Ay, no soy persona De superhéroes En general Aunque 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 En algún momento De mi vida Me gustó Spider-Man Así es Dice ¿Cómo te encuentras Con Cassandra Acevedo? Pues coincidimos En algunos Llamados Por ejemplo En esto En Number Blocks Ella también Hizo algunos personajes Entonces En estos cambios De actor En la sala Ay, hola Nos saludamos Y ahí nos encontrábamos Dos años Dice por acá ¿Cuál es tu comida favorita? Uy, hay muchas Muchas, muchas No, de comida Lo que quieran Por ejemplo Hay un platillo De carne molida Picadillo Es muy bueno Es uno de mis favoritos Y había un platillo Que hacía mi abuelita Era pollo deshebrado Y lo hacía En tortitas capeadas En caldillo de jitomate Ese sí lo aprendí a hacer Así es Dice ¿Cuáles son los top 5 De tus personajes Que te hayas doblado? Además Ser por ese Es bastante difícil Bueno Lo que va ahorita De lo que he hecho ahora Y que está publicado Yo me divertí Muchísimo 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 Haciendo a Junta A pesar de que no me acuerdo De algún diálogo de él Fue muy divertido Porque había momentos Que podían sonar cotidianos Y de repente Había que exagerar muchísimo A ver Ese sería el 1 El 2 ¿Te gusta Flash? Ah Y ya me acordé De uno que se podría Responder otra pregunta Este lo voy a poner En segundo lugar En la tercera temporada De una serie Que se llama Fear the Walking Dead Salió un personaje Que se llamaba Jake Con él aprendí muchísimo Y me costó muchísimo Trabajo Fue de lo más difícil Que hice Y fue uno de mis favoritos Justo porque fue ¿Cómo resuelvo esto? Y no tenía tanta experiencia Como años más adelante Hasta luego Entonces sí me costó Adaptarme a las A las instrucciones Y ese sí fue uno De mis favoritos Lo dejaría en el lugar Número 2 Porque se me olvidó Ponerlo en el 1 El tercero Vamos a hacer esto Llegó en un momento Muy importante de mi vida En donde ya Estaba empezando A dedicarme más En lo del doblaje Cuarto lugar Vendría a A Meneldor También fue Una gran experiencia Y el quinto La verdad es que Ese era el nombre Más rápido del mundo El quinto sería Yo creo para Abiyu Que también Llegó en un momento Importante de mi vida Que estaba medio indeciso Si continuar o no Y fue una primera Oportunidad interesante Y también Como que Lo que estaba viviendo El personaje En sus escenas Algo tenía que ver Conmigo en ese momento Entonces también Le tomé cariño Esos serían los 5 Así es Dice por acá ¿Cómo te encuentras Con Romina Marroquín? Fue una persona Fue una persona En la que yo Mucho tiempo hice sala Las veces que me reporté En distintas empresas Pero Digamos No nos conocemos En persona Realmente Digo Nos hemos cruzado Y todo Pero no No es que Hablemos Y que seamos amigos Y nos conozcamos Más cercanamente Pero conozco Su trabajo Y conozco también Así es En algunos lugares Donde Trabajó ella Que yo me iba a reportar En ese entonces Empezando mi carrera Y haciendo sala Entonces es como Alguien de Que me parece Súper profesional Pero no hay un trato cercano Así es Dice por acá ¿Cuáles son Sus pasatiempos favoritos? Me gusta Me gusta Me gustan los Me gustan los deportes Cuando yo los hago Aunque no sea buen jugador Pero me gustan Me gustan A mí De hecho Eso sí Practiqué mucho tiempo Estiquetbol Me gusta ver series Películas En distintas plataformas O en el cine Algunas lecturas En algún momento Yo estuve trabajando Como cuentacuentos También me gusta La lectura De este tipo de material Para fines Sí lúdicos Pero también de trabajo Me gustan los juegos De video también Sí les ha agarrado gusto Dice por acá ¿Cuál es tu mascota favorita? Tuve un gato Hace muchos años Era una gatita Siamesa Sí tiene nombre Y carita Se llamaba Rata La gata Y que ella Ella fue como Lo máximo Que he tenido De mascota Dice ¿Alguna vez Has viajado A países Por toda Latinoamérica? No No, no No lo he hecho aún Me gustaría Y hay Últimamente Podría haber Opciones Para Para ir de visita A algún lugar Por ahí Dice por acá ¿Cómo te encuentras Con Emilio Treviño? Probablemente Compartimos Proyecto Y creo que es Lo mismo De esta cuestión Los cambios De actor Entre grabación Y grabación Pero Creo que Únicamente Ese ha sido Como nuestro encuentro Dice para acá ¿Cómo fue tu Experiencia En hablar A A Juan de Jesús ¿Y quién te la dirigió? Ese trabajo Lo hicimos Con el señor Bardo Miranda Para mí También fue Una gran experiencia Como te digo Por un lado Lo personal Que veía Mira que hay cosas Como que Me parece En algo Que estoy Transitando Ahora Y la experiencia Con el señor Ha sido Muy buena Siempre que he Trabajado con él Para mí Es muy disfrutable Y también Ha sido Profesional El asunto Y ha estado Como muy claro De oye No es por ahí No es por allá Y estar guiando La escena Y eso yo Lo agradezco muchísimo Dice por acá ¿Cómo te encuentras Con Decile González? Cuénteme Dios mundo Alguien Ah pues Con ella Hemos platicado Un poco más De cerca Efectivamente Igual En el cambio De actor De llamados O de repente En la sala De espera De actores Pues sí 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 Hemos platicado Y creo que Hay un buen trato Un trato Cordial Amable Y de hecho Donde ya Como que nos acercamos Un poquitito más Fue justo en esto De Agretsuko Ahí empezamos A platicar más Y últimamente Que le he llegado A encontrar En algunos En alguna espera De llamadas Dice por acá ¿Qué te dirigió El doblaje De Numberbrox? Ah Él se llama Kit Kit Se escribe Kate Es Kit Juárez Trabaja Pues trabajamos Bien Desde que Me dijo Ah mira es que está Este personaje Me planteó que era Como un proyecto Para bebés O sea también Eso como que Me dio pistas De por donde Íbamos a trabajar De que iba Y pues si hubo Chance como de Escuchar bien Al actor Y si Bueno por lo que Me contaron después Yo me enteré después Hubo como una Cuestión de Pues buena oreja Para elegir Al elenco Porque si había Un match de voz Entre el inglés Y lo que estábamos Haciendo nosotros Dice por acá ¿Cómo te encuentras Con Ricardo Rocha Y Cuauhtémoc Miranda? Ah bueno Rocha Él ya había empezado Ya llevaba unos años Cuando yo entré a trabajar Pero creo que Hicimos buen click Platicamos muchas veces Y me parece Que hay un nexo De amistad Alguna vez lo acompañé A ver unas Unas obras de teatro Que él estaba organizando Fui a observar Que Que estaba trabajando Y en algún punto No es que fuéramos vecinos Pero estábamos En colonias cercanas Con Cuauhtémoc Bueno También Somos muy amigos Aunque nos perdimos La pista Unos años Porque bueno Vamos tomando Decisiones de la vida Y empezamos a tener Más trabajo Pero con él Sí se formó Desde el principio Un nexo de amistad Y él empezó Prácticamente igual que yo Llevamos prácticamente Los mismos años Trabajando Y resulta que Ahora hemos empezado Otra vez A reencontrarnos Por el trabajo Dice por acá ¿Cuál es tu personaje Favorito Del Chavo de Noche? Híjole Es complicado Porque lo veía hace mucho Pero a ver Déjame ver Que puede ser Así al aire El que tenía Como su onda Creo Era el maestro ¿Qué? Profesor Girafales Así es Dice por acá ¿Cómo te encuentras Con Héctor Y Leta? Ah, de eso Me acuerdo muy bien Había un proyecto Ahorita No recuerdo De qué trataba Que lo llevaba Previamente Una directora Luego lo llevó Él Tuve el llamado Con él Por primera vez Igual iba yo Muy nervioso Y todo Pero al momento De llegar Y todo Fue muy accesible Es decir No daba pie Que me tardara demasiado Pero tampoco Que me pusiera nervioso Entonces Con esa guía Yo dije Fantástico Es alguien Con quien se puede Trabajar Increíble Y después de eso Coincidió Hubo la ocasión Era el horario De comida Fuimos a comer Platicamos Toda esa hora Y también hicimos Muy buen clic Así es Dice por acá ¿Cómo te encuentras Con Mario Castañera? Ahí Es un poco Parecido A la situación Con Romine Yo conocí Al señor Por su trabajo Todo lo que Ha hecho Y todo lo que Nos ha manejado A lo largo De su carrera Y hubo una vez Cuando yo iba Recién empezando Que fui a hacer Una Bueno habían abierto Como fechas A una prueba De voz Me habían dicho No pues ya Llegaste tarde Ni modo Espérate al año Que viene Y ya me iba a ir Y en ese momento Me dijeron No que crees Que nos acaba Cancelar Alguien Que iba a hacer Prueba Entonces quédate Así es Dice por acá Y ahí fue donde lo conocí Perdón Es que ahí fue donde lo conocí Sí lo vi ya en persona Platicamos Trabajamos un poquito Pero de ahí Yo este Justo por unas cosas Que tenía que corregir En mi formación Ya no seguí Reportándome ahí Y ya perdí el contacto Dice por acá Dice Ah ¿Cuál es tu película favorita De Disney Pixar O Dreamworks? Pues mira De Disney Te diría que Así La Primeritita Digamos La que es con especial Para mí Es una de las primeras La de la espada En la piedra No me cansaba De ver esa película Y todavía lo vi En la No me acuerdo si era VHS o Beta En uno de esos dos formatos Así es Dice por acá ¿Cómo te encuentras Círselo una? También con la señora La directora Solamente la he conocido En las salas de espera De los llamados Por algunos compañeros Que trabajan Con ella En este periodo De pandemia Hubo una sola ocasión En donde Con un grupo De amigos Trabajamos con ella Vía remota Pero No No he No he hecho Un contacto Un poco más Cercano A nivel profesional Y mucho menos A nivel personal Dice por acá ¿A qué plataforma Te gusta más? Netflix HBO más O Disney plus Híjole La verdad No sé Porque Bueno Yo no tengo HBO Pero un amigo sí Y luego hay unos proyectos Que están muy bien hechos Y muy buenos Y la que más uso Es Netflix Dice por acá ¿Cómo te encuentras Con Ana Lobo? Igual Nos hemos encontrado En varias empresas Trabajando Y ahí de repente Platicamos un ratito Yo creo que nos llevamos bien Y Eso pues Luego coincidimos En varios llamados Entonces cuando llego Ella va saliendo O está esperando Igual que yo Y ahí aprovechamos Como para un poco De tarde Dice por acá ¿Cuáles son las series Animadas de los Setentas Ochentas O noventas? Ay perdón Perdón La primera parte No la entendí ¿Cuáles son las series Animadas de los Setentas Ochentas O noventas? Pues mira Yo crecí Con las noventeras Entonces Creo que son Son las que más Conozco Dice para acá ¿Cuál es tu caricatura Favorita De Cartoon Network O Nickelodeon? Uy No, así te tengo que decir Una y una De Cartoon Network Cuando yo era niño Me parecía fascinante El laboratorio De Dexter Era así Mi máximo Y mi favorita Más adelante No sé en qué año Salió Pero cuando sacaron La de la leyenda De Ángel Nickelodeon Esa se me hace Que fue Una superproducción Muy 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 buena Dice por acá ¿Cómo te encuentras Con Noy Velásquez? Al señor Solamente lo conozco Porque Una vez Gracias a una Una reunión Una especie De conferencia Hablaban sobre La producción De audiolibros Y también sobre La producción De un podcast Que estaba en Spotify Y él estuvo a cargo De algo referente A la producción Entonces yo lo conocí Ahí Pero no nos hemos Conocido aún en persona Así es Dice por acá ¿Cómo ¿Cómo te encuentras Con Gerson Torres? Probablemente Compartimos Algún proyecto Pero No estoy seguro Si Este Nos ¿Cómo decirlo? Nos hayamos cruzado Directamente Que hayan coincidido Nuestros llamados O algo Dice por acá ¿Cómo te preparas Para la Navidad? Y Año Nuevo Nunca he hecho algo así La verdad Normalmente me he resistido Y he sido un Grinch Aunque En los últimos Dos, tres años Pues ha estado divertido Y he sido más invitado A planes De De amigos cercanos Y bueno Ya vamos viendo Pues Qué hacemos con la cena Y a lo mejor Ya yo me involucro En oye Yo traigo los insumos Pero Más allá de eso Pues sí he sido Como un poco Grinch La verdad Así es Dice lo siguiente ¿Cómo te encuentras Con Diego Becerril Y con Jessica Ángeles? Con Diego Pues justo Nos hemos conocido En los llamados Creo que hemos platicado Muy bien Y de manera muy amena Muy amistosa Sin embargo Pues justamente En el ritmo de trabajo De repente Es como Bueno Pues ya me tengo Que ir Con permiso Y todo ha sido Como así A la carrera Así es Con Jessica Ángeles No No nos hemos conocido Aún realmente Igual conozco Su trabajo Pero no No hemos tenido Como La oportunidad De 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 contactar Ni profesional Ni personal Dice por acá ¿Cómo te encuentras Con Cecilia Guerrero? Sí Este Trabajamos En algunos proyectos Algunas veces Igual El ritmo Ajetreado Del trabajo Ella tenía Más llamados Y demás Entonces Va saliendo Y yo voy entrando Y Nada más El cruce rápido Entre grabaciones Y llamados Dice por acá ¿Cuál es tu música favorita? Principalmente Me gusta El rock Aunque este año Estuve escuchando Más cosas Como el de pop Pero Pero bueno Ahí voy variando Entre género y género Y me gusta La música Para bailar Aunque no soy Gran bailarín Pero me gusta Dice por acá ¿Cómo te encuentras Con Alesia Becerri? Si mal no recuerdo Alguna vez Coincidimos En uno de estos Llamados de ambientes Y de ahí en fuera Ha sido justo La misma dinámica Que con Cecilia De bueno Nos vamos al ritmo Rápido de la industria Hola Mucho gusto Y pues ya tengo que Correr a otro lado Y yo ya tengo que Entrar de donde tú saliste Y por ahí Nos hemos visto También un par de veces Fuera del trabajo Y todo muy Muy bien Muy tranquilo Muy cordial Muy amigable Así es Dice por acá ¿Cómo te encuentras Con Noriko Takaya Y Rocío Garcel? Con la señora Rocío Garcel No nos hemos conocido Aún A lo mejor Alguna vez Cuando empecé Que me iba a reportar A distintas empresas Alguna vez Entré a hacer sala Con ella Quizá La verdad La verdad es que Ya no me acuerdo Y con Noriko Pues desde que yo empecé Creo que Bueno Si es la Noriko Que estoy pensando Creo que no hay otra Noriko En dobla Este Hicimos un super click Desde el principio Y es pura risa Diversión Es maravilloso Pues coincidir Y Y encontrarnos Porque pues Es una plática Súper divertida Cercana Amén Así es Dice por acá ¿Quién te dirigió El doblaje De la serie Barabin? Curiosamente También fue con Kit Kit Juárez Con quien trabajé En Number Blocks Así es Ok Ya recuerdan Que no puede levantarse La mano Porque ya es momento De pasar los tres niveles Contra la lengua ¿Está listo? Ah Vamos a ver Que ando ahí frito Muy bien Así que ¿Qué dije? ¿Es fácil? Oh difícil Ay para agarrar ritmo fácil Ok Vamos con fácil Y dice Pablito clavó un clavito ¿Qué clavito clavó Pablito? Pablito clavó un clavito ¿Qué clavito Pablito? Ay perdón Se me olvidó A ver ¿Qué clavito clavó Pablito? Muy bien Aquí va dice Tres tristes tigres Tres tristes tigres Tragaban trigo en un trigal Tres tristes tigres Tragaban trigo en un trigal Muy bien Aquí va dice Así gallo y grillo gritan goza gritan goza, grillo y gallo ay me lo dices otra vez se me olvidó, no puede ser gallo y grillo gritan goza gritan goza, grillo y gallo gallo y grillo gritan goza, gritan goza, gallo y grillo muy bien aquí va dice así lo dice Teresa trajo tizas hechas trizas Teresa trajo tizas hechas trizas Teresa trajo tizas hechas trizas muy bien aquí va dice así zorro zorro pide socorro con un gorro zorro zorro pide socorro con un gorro muy bien aquí va dice Pepe Peña pica piña pica piña Pepe Peña Pepe Peña pica piña pica piña Pepe Peña muy bien aquí va dice un pajarito me dijo al oído pío pío tengo mucho frío un pajarito me dijo al oído pío pío tengo mucho frío muy bien aquí va dice un limón medio limón dos limón medio limón tres limón medio limón un limón medio limón dos limón medio limón tres limón medio limón muy bien aquí va dice el perro de San Roque no tiene rabo porque dice que Ramón Ramírez se lo ha cortado a ver otra vez perdón el perro de San Roque no tiene rabo porque dice que Ramón Ramírez se lo ha cortado el perro de San Roque no tiene rabo porque dice que Ramón Ramírez se lo robó muy bien aquí va amarillo es el patito amarillo es el limón amarillo es el pollito que sale del cascarón amarillo es el limón amarillo es el pollito que sale del cascarón bien aquí dice la perra de Parra subió a la Parra de Guerra la perra de Parra subió a la Parra de Guerra bien aquí va el hipopótamo hipo está con hipo ¿qué le quita al hipo al hipopótamo hipo? el hipopótamo hipo está con hipo ¿qué le quita el hipo al hipopótamo hipo? muy bien aquí va dice pancha plancha con ocho planchas ¿con cuántas planchas plancha pancha? pancha plancha con ocho planchas ¿con cuántas planchas plancha pancha? muy bien aquí va dice así R con R cigarro R con R barril rápido corren los carros del ferrocarril R con R cigarro R con R barril rápido ruedan los carros del ferrocarril muy bien aquí va dice Pepe pica papas con un pico Pepe pica papas pica papas con un pico bien ahí va dice el cangrejo se quedó perplejo a ver su reflejo en aquel espejo el cangrejo se quedó perplejo al ver su reflejo en ese espejo muy bien aquí va dice así a ver déjame regresar a ver a ver déjame regresar ah no perdón papá pom pan para pepín pom pan otra vez papá pom pan para pepín pom pan pam pam pom pan para pepín pom pan muy bien aquí va dice Jaime baja la jaula y si no la bajas déjala Jaime baja la jaula y si no la bajas déjala muy bien aquí va que col colosal colocó el loco en aquel costal que col colosal colocó el loco en aquel costal muy bien aquí va dice lo siguiente a ver déjame regresar ah piquito picotea poquito a poquito pica que te pica con el piquito piquito picotea con el pico poquito picotea con el pico muy bien aquí va dice ah sí el trapero tapa con trapos la tripa del potro el trapero tapa con trapos la tripa del potro muy bien aquí va dice lo siguiente acuéstale cuesta subir la cuesta y el medio de la cuesta va y se acuesta a ver otra vez acuéstale cuesta subir la cuesta y el medio de la cuesta va y se acuesta acuéstale cuesta subir la cuesta y a mitad de la cuesta se acuesta ok y aquí va dice un ratón retorriceño hasta la rama de Rita la rana hoy te resultó ser más de memoria que de dicción que fue perdón te lo repito por favor ok un ratón retorriceño hasta la rama de Rita la rana un ratón retorriceño saltó hasta la rama de Rita la rana muy bien así es bueno antes de pasar al segundo nivel con adivinanzas les va a quedar un minuto salimos del zoom nuevamente y entramos al mismo link super salimos del zoom chicos y nuevamente entramos y así estamos aquí en la segunda parte con nuestro actor Fernando y vamos con segundo nivel con adivinanzas ¿está listo? a ver vamos ok vamos por dice cuando lloví sale el sol todos los colores yo perdón se cortó un poquito dice cuando lloví sale el sol todos los colores tengo yo arco iris muy bien aquí va dice así ramo cortito y orejas largas corre el salto muy ligerito ¿qué es? conejo bien aquí va bonita flor que gira buscando al sol girasol muy bien aquí va un bicho pequeño que puede volar y la miel nos da abeja muy bien aquí va dice así en el circo lo veo en el zoológico también tiene la nariz más grande que en el mundo puede haber elefante muy bien aquí va dice soy verde me gusta satar igual el chaco y también sé croa ¿qué es? rana muy bien aquí va dice así tiene patas y bigotes para cazar será maña araña y no es araña usa araña no a ver no ahí ya valí ya no sé ¿te va una pista? a ver es un animal que hace empieza con el sonido del miau es un animal que tiene bigotes y que empieza con miau era un gato ah gato buscando nombres con miau ok aquí va dice mucho yo camino muy feliz por el prado leche rica yo te doy ¿qué es? vaca muy bien aquí va dice así a ver dice tengo carenas sin ser preso si me empujas voy y vengo en los jardines y parques a muchos niños entretengo ¿qué es? columpio bien dice guau de noche guau de día casi la otra ¿quién sería? perro bien aquí va cuando te pones a contar por mí tienes que empezar uno muy bien aquí va dice así 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 dice a ver dice aquí está Tito Tito Capotito sube al cielo y echa un grito cohete pirotecón bien aquí va dice así la no sube la navaja y el viejito la trabaja ¿qué es? navaja muy bien aquí va dice blanca por dentro y verde por fuera si quieres que te digas a ver espera espera ok aquí va oro no es plana no es ¿qué es? ¿cómo? a ver ¿te ves? oro no es plana no es ¿qué es? plata plata plátano muy bien dice una viejita con un solo diente hace correr a toda la gente no sé silbato es campana ok aquí va dice tienes camas y no es pez tiene corona y no es rey como lagartija la iguana era piña aquí va dice si me amarro me voy si me suelta me quiero a ver pista ok es una pista que los niños juegan en saltar con cuerda cuerda bien aquí va dice lo siguiente a ver agro su sabor bastante duro a su piel y si quieres tomar tendrás que estrujarlo bien limón así es así es aquí va dice lo siguiente es un sentido y sirve para saborear todos los alimentos ricos gusto bien aquí va aquí va aquí va es un alimento y solo uno de ellos sale de la vaca leche perfecto aquí va dice solo uno puede tener un bebé a ver pista es una de las personas que cuando se toma el en brazo a un bebé y se lleva en su coche una mamá muy bien ahora nos quedamos por el último nivel con el juego llamar o que prefieres está listo sí 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 vamos ok vamos a jugar edición caricaturas está listo sí 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 ok la primera que prefieres los pica piedras o funnel cats pica piedras ok la segunda alcoholes galácticos o heman 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 ok la tercera defensores de la tierra o defensores planetarios planetarios ok ok aquí va aquí va dice así la cuarta bomba esponja o avatar avatar ok la quinta recreo fina cifre fina cifre ok ok la sexta batman o ricky morty ricky morty la séptima x-men o batman x-men ok ok la octava kung fu panda o star wars kung fu panda la novena ben 10 hora de aventura esa es complicada pero no pueden ser las dos me voy por hora de aventura ok y la última los simpson o padre de familia los simpson ok muchas felicidades fernando tuviste mil ciento setenta puntos wow perfecto ahora sí ya están preparados para las preguntas de sus más grandes fans ¿está listo fernando? mhm ok vamos con la primera de gus de ecuador adelante gus hola hola gus hoy ¿cómo estás? bien bien yo igual así bien pasando un buen fin de semana como siempre muy bien muy bien ya ya que ya estamos diciembre y ya ya se viene la navidad y estoy emocionado por eso muy bien muy bien cuéntame cuéntame tengo dos preguntas para ti la primera es ¿cómo fue tu experiencia trabajar en la película Las locuras de Robinson Crusoe que tú has hecho al al ratón Bruce pues mira voy a ser honesto fueron de los primeros llamados en mi vida entonces cuando yo arranqué en esto de doblaje había dos cosas alrededor una me faltaba muchísima preparación actoral y la otra que al ser nuevo me daban unos nervios entonces bueno las animaciones las disfruto mucho pero con las pocas herramientas que tenía y los nervios que me cargaba me costó un trabajo entonces fue como una cosa agridulce porque si me gustaba mucho pero al mismo tipo decía ay ahora ¿qué hago? no puedo esa fue como la experiencia bien ya que he visto esa película en el cine este como hace cinco hace 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 me años creo no me acuerdo y me gustó mucho de hecho fue hace cinco años creo o me equivoco ok más o menos creo si no es que un poco más la segunda pregunta es ¿quién te inspiró para hacer doblaje? o sea en general la verdad es que yo arranqué porque en la universidad yo bueno tengo una primera carrera y ahí había taller de teatro a partir de ahí me gustó la actuación yo no sabía que era el teatro incluso cuando entré ahí lo fui descubriendo poco a poco y como me gustó el radio que tiene que ver con la carrera que estudié dije creo que esto combina las dos cosas que me llaman la atención yo la verdad entré sin saber nada ¿Hola? yo escucho ¿sí? ¿me escuchas? yo sí te escucho ah ah sí ah sí no sé si tú me alcanzaste a ir o si quieres retomo ah ah bueno si tú quieres ah que lo que decía es que conocí el teatro el radio durante mi época de universidad vi que lo del doblaje al menos como yo lo entendí en ese momento conjuntaba ambas cosas y yo entré al medio sin saber nada de nadie porque para mí todo lo que yo veía doblado así había salido así se había concebido y así se había creado pero después me di cuenta que no porque conocí a un ingeniero que trabajó en una película e hizo el mix él me habló del doblaje de ahí quise entrar y ya de ahí fui conociendo el trabajo de muchas personas y bueno como para llegar al punto yo ya había iniciado doblaje pero me llamó la atención el trabajo del señor Salvador Delgado entonces entonces eso así es donde incursionaste no me equivoco si así fue como comencé fue más por una cuestión de enterarme por encima cómo funcionaba y ya estando dentro fue que conocí ciertos trabajos que sí me resultan brillantes como te decía con el señor Salvador Delgado con el señor Yamil Atala también creo que es espléndido su trabajo y hay muchos más actores pero en este momento son los que los que vienen a mi mente bien y antes de irme me mandaría un saludo con la voz de Rufus solo para mí claro que sí Gus Gus Maldonado ten un buen fin de semana y disfruta de las próximas festividades navideñas muchísimas gracias por este saludo te lo agradezco mucho con todo gusto Gus bueno que tengas este bueno que sigas adelante bueno gusto de conocerte al fin en la plataforma de Zoom y bueno quiero agradecerte porque ya vi que me aceptaste mi solicitud en Instagram en ese visto aunque bueno siga adelante te mando muchísimos saludos y abrazos desde Ecuador hasta México y por supuesto que tengas unas felices fiestas y un año nuevo muchísimas gracias que también tú disfrutes las fiestas y gracias por las palabras de aliento gracias gracias Gus ahora nos vamos con José Francisco que nos va a escribir por esta aquí está dice hola Fernando ¿cómo estás? me podrías dar un saludo como la voz de Panto de Barabín por el 5 de diciembre que es el cumpleaños que es de Perú super bien a ver sí 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 seguro que sí hola José Francisco que ya muchos colores en tu cumpleaños felicidades por este 5 de diciembre gracias gracias José Francisco ahora vamos con Ram 18 que también va a escribir por el chat así que Ram te espera aquí está dice hola Fernando ¿cómo estás? me gustaría que me mandara un saludo con la voz de Bacu de Agresco si no lo recuerdas entonces un saludo con la voz de Kumador y de One Piece por favor saludos desde México eh ay 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 Ra hola soy tu mayor fan saludos desde México gracias ahora el último Santi Rivera de Colombia hola Fernando ¿cómo estás? hola hola ¿qué tal? eh eh sí eh eh quisiera agradecerte por ser la voz de no por eh por ser la voz de Panton en Barabín que por si fuera poco esa serie eh actualmente no sé si se transmite en Discovery Kids que es una de las series más recientes del canal de los últimos años aparte de hacer este personaje eres Mizukiyo Minamikawa en Bloom en Platinum en Melendor en Tefaraoui Paladín también eres Kumadori en One Piece también Juta Jaime en la Asesina del Romance también Shamil Polkow eh Doctor Strong también eh a a Viu en Moisés y los Diez Mandamientos que por si por si fuera poco esta serie fue emitida aquí fue emitida a por lo menos aquí en Colombia en cara en el canal Caracol también eres Nueve en Númer Block Bakun en Agres Succo Jamil Wol Cop en ya mencioné el personaje bueno eh Mesías en Jezabé y y mucho más personal es eh eh no has eh hab hab bueno has participado pero en pocas caricaturas pero en tu información no sale que no tenía mucha participación en caricaturas pero bueno pero bueno que que está pero bueno que ya que que actualmente ya está participando en una y es Badabin que actualmente se transmite en Discovery y bueno bueno eh eh bueno actualmente vas a seguir participando en varias series y también vas a seguir participando en en que sea una caricatura una serie de televisión más que todo y yo creo escucharte a ti pronto en un papel protagónico como en un personaje principal y vas a seguir tu carrera y vas a seguir tus metas y vas a seguir todo lo que sea del mundo del doblaje a mí también estoy y cuestionando el mundo del doblaje estoy tomando cursos de doblaje y voy a ser un futuro actor de doblaje del año pasó empecé unos cursos de iniciación al doblaje mi taller de caricaturas y un taller de doblaje musical porque estoy aprendiendo cantar para caricaturas y series con la actriz Leisha Medina que es la voz de oficial de Steven Universe de la esperadora Starfire en los son en acción Rossi Materia en la dios en nuestro mundo y muchas más personas que ha interpretado a lo largo de los años y estoy aprendiendo mucho de la centro neutral caracterización y sobre todo el canto porque para mí algunas caricaturas los personajes cantan de pronto de y para mí sería un honor de participar también en muchas canciones de que de pronto canta el personaje siempre cuando el personaje canta o no canta o que va a seguir la empresa o si lo dejan en el idioma original más que todo el audio original del personaje se escucha la voz de la persona que se que lo interpretaba originalmente en una canción pero bueno que si no hubiera que si 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 en esos años si no he practicado mucho del canto entonces entonces me han reemplazado a mí por otra persona que sabe cantar y la voz se va a escuchar un poquito diferente a la mía cuando el personaje canta pero pero con pero si yo participo en las canciones entonces se va a escuchar mi voz y eso sería un honor de participar en todos ellos de tanto de caricaturas como tanto en como en diálogos y en canciones del personaje es un honor de también conocer a los estudios del doblaje conocer sus instalaciones muy pronto voy a conocer los estudios aquí en Colombia por supuesto se encuentran los estudios que por cierto se encuentran allá en Bogotá yo vivo aquí en la ciudad de Cali hay se encuentran muchos estudios como Centauros BC Medios Colombia y muchos más estudios que se encuentran aquí en Colombia respecto al doblaje también no solo eso también si participo en otro lado como en Venezuela también estaré en los estudios de Exceptera Exceptera Group también estaré también en Benevisión Plus también en Cada de Ruidos BC Medios Venezuela que por si fuera poco es la sede principal de allá y también ahí es donde hicieron el doblaje de algunas series para History Channel como el preso de la historia también también no solo eso también en Eiko también están los vestidos de Iyuno Estudio Acústico que por si fuera poco hacen la hacen la mayoría de películas de Disney que actualmente lo produce Estudios Mesías y muchos más aparte de que no solo participaré en únicamente en un país sino que también hay un concepto que también está haciendo que están rondando por toda Latinoamérica y es que también se puede hacer doblaje también con varios actores de países de Latinoamérica y también a veces de pronto me toca en uno de ellos participar y junto con los otros actores de diferentes países de Latinoamérica como Colombia Venezuela México Ecuador Paraguay Uruguay Bolivia Chile y y hasta Miami eso también es para mí un honor de estar participando conocer el mágico mundo del doblaje siempre siempre en cada estudiado sería un honor para mí conocer los estudios que en todos los estudios siempre encontramos un micrófono también una pantalla donde se muestra donde se muestra la imagen del proyecto que se va a hacer el libreto y por supuesto la se puesto con los audífonos se escucha la voz original del personaje nunca por lo que sea siempre haré todo lo posible que sea algo similar pero pero una voz original para Latinoamérica siempre cuando se va a crear poses para todos ellos y y bueno y y bueno de estar aquí con usted y y sería un honor de 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 encontrar de de encontrar y encontrar mi camino siempre cuando cuando siempre cuando ah ah si cuando lograr mis metas y hacer todo lo posible para para pronto nacer sus futuros personajes pero a pesar de todo de ellos los proyectos son muy confidenciales y nunca debo mencionar nada al respeto de los proyectos hasta que cuando se estrenen oficialmente ya puedo mencionar a todo todo lo que hice de mi personaje y todo pero pero si es una serie de que va si van a hacer una temporada de la tal serie entonces no tampoco no se haré nada sobre las nuevas temporadas ni los capítulos ni dar spoilers ni nada hasta que se estrenen y y vean y para que todos los se vean mismo de que se trata la historia y que se trata todo todo lo que va ocurriendo tanto el personaje que está haciendo y lo y lo otro de lo contrario nada se puede mencionar ni siquiera que estoy participando en caricatura ni nada simplemente simplemente cada vez que termino de grabar sigo mi vida normal hasta que algún punto la televisora cuando se estrene una serie en canal de televisión una plataforma de streaming como netflix acbo disney plus disney plus para en video y panamon plus todas ellas saldrá uno de los proyectos y ahí es donde ya se dan cuenta de todo lo que van a saber de mi incluso cuando en el doble de wiki también van a imponer una información sobre mí es un en un gusto de estar aquí y muchas gracias por por estar en esta entrevista para terminar para terminar me puedes hablar como pantón de para antes de dar las gracias a todos y y muchas gracias por todo por Santiago fue todo un gusto estar aquí con ustedes compartiendo esta entrevista que la vida esté llena de color y de mucho trabajo muchísimas gracias Santiago Fernando muchísimas gracias por esta linda tarde de entrevista un gusto de conocerla un gusto conocerlos gracias por lo compartido y pues solo eso muchas gracias estuvo bastante divertido dinos tus redes sociales a a ver en facebook bueno no facebook realmente bueno no sé pero el que uso más realmente es instagram me pueden encontrar como fernando moctezuma y si no está esta cuestión del arroba fernando punto moctezuma punto 39 57 punto fermo larguísimo el nombre ok ya para finalizar me podría mandar un saludo sola para mí con la voz de pacto de badavin que es mi serie favorita diego muchísimas gracias por la entrevista y tomarte el tiempo de hacer este sub con todos los amigos y las divertidas dinámicas muchas gracias saludos diego nos vemos pronto muchísimas gracias fernando y así finalizamos este otro capítulo más nos vemos en el siguiente episodio saludos hasta méxico fernando saludos a todos los que están aquí presentes colombia perú ecuador méxico también recuerden seguir las redes sociales y nos vemos en el siguiente adiós 고맙ta sí y nos vemos nos vemos y Gracias por ver el video.